Aún no han dado el primer mantenimiento requerido a miradores puestos al lado oriental de la isla. El titular de Sofemad dijo que se ha buscado que personal del ayuntamiento se aboque a esta tarea de limpieza y barniz de la madera, pero que se espera que este se dé a inicios del próximo año para evitar que se dañen con el clima y el salitre. Mira, las reglas de operación del fondo hoy nos limitan un poquito en la aplicación de algunos recursos y tenemos que manejarlos con mucha cautela este año para que el año que viene, hablando del 2012, los que se encuentren acá en la dirección tengan un recurso para poder implementar ciertos programas de mantenimiento. Hoy en día te puedo decir que los miradores han sido todo un éxito. La gente los ve bien, los utiliza, pero obviamente necesitan un mantenimiento estos miradores. He platicado con el de servicios públicos, con el director de obras públicas que nos echen la mano para que con su personal y con su material que utilizan le puedan dar un mantenimiento, al menos con lo que corresponde en el 2011. Ya en el 2012 yo creo que, te repito, se contarán con recursos para implementar mantenimiento que salgan, ahora sí, que los dineros de zona federal. No te sabría decir si empezando el año, pero sí pretendemos que antes de salir pues se le dé un pequeño mantenimiento por allá para entregar las cosas cual deben ser. Asimismo recordó que este proyecto de miradores está inconcluso ya que les faltan los baños, pero que por el momento no se cuenta con el recurso necesario para llevarla a cabo, pero que se sigue en la gestión para culminarla ya que requeriría de ciertos estudios ambientales para evitar daños al medio ambiente. No contamos con el recurso para hacerlo, pretendemos que le den continuidad porque sí es muy necesario que se amplíe esta inversión a través de los baños porque bueno, es parte importante de lo que requieren los miradores. No solamente los baños, yo creo que era de inicio parte del proyecto, desafortunadamente por la misma delegación de la Semarnat hubo unas restricciones por allá y no se pudieron realizar. No es nada que a través de un nuevo estudio de manifestación de impacto ambiental y algunas cuestiones técnicas se puedan destrabar y poder ejercer el recurso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.